...cables, ella es jalaplausos. Señor, tengo una queja. ¡Fuerte el aplauso para la queja! ¿Qué queja tienes? Hoy es jueves, señora. Tengo una queja. Esta chunguda nunca me presenta. No, no, no. ¿Por qué lo has metido de Pokémon? La señorita Estrellita del Mar, no como esta. Esta tiene su nombre. Nunca me presenta. Típico. Tú eres como las que he tenido antes. Entran humildemente. Yo le ayudo, jefe, lo que quiera, cargando los cables, las bocinas. No, espérate. Esos son los asistentes de Javier. Exacto. No, Mario. Ah, bueno, ¿qué quieres? Nunca me presentas porque sabes que te puedo robar en show. Ok. ¿Es cierto eso? Es que me salió igual que los payasos, ya se van a por su parte ellos. ¿Y volver? ¿También? Sí, ya la cambié, la voy a vender. ¡Uh, qué la canción! Me voy de Nuber, luego la rayaré. ¡Fuerte el aplauso para Nuber! ¿Y tú qué quieres? ¡Señor!